Mi nombre es Juan Chávez Noguera, Juanesco Chávez Noguera. Soy costarricense, vine aquí a Costa Rica hace seis años. Soy ahorita actualmente profesor e investigador del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Lidero todo un equipo en la parte de investigación en nanotecnología dentro del tecnológico. El interés por la ciencia es algo que uno trae, el querer ir más allá. Yo creo que eso es lo que hace que una persona se desarrolle. Yo creo que algo que yo siempre he admirado es la curiosidad de los chiquitos, de los bebés y los chiquitos. Cuando usted, si usted logra observar a un chiquito, se admiran cuando ven la luz del sol, se admiran cuando llueve por primera vez, ellos ven llover por primera vez. Ese tipo de curiosidad de qué es lo que está pasando y de dónde viene esa agua, todo eso yo creo que es lo que nosotros perdemos conforme vamos creciendo. Desde pequeño yo me acuerdo que cosas simples, que me acuerdo que en Navidad me regalaban un carrito. Es más, me acuerdo de uno muy en particular que me acuerdo que echaba humo. Y yo quería saber qué, porque echaba humo, entonces generalmente yo nunca tuve juguetes buenos, todos los desarmaba, porque yo quería saber qué era lo que tenían adentro. Eso era cuando estaba pequeño. Después, me acuerdo que tenía alrededor de ocho años y fue cuando empezó la Fundación Omar Dengo. Y yo le pedí a mi mamá que me matriculara en eso, en ese curso. Y me acuerdo que ahí fue donde empecé a programar, entonces a mí me interesó mucho la programación en aquel momento. De ahí entré a la Universidad de Costa Rica a computación y después de ahí tuve la oportunidad de irme para los Estados Unidos. Estudié computación allá. Una vez que terminé de sacar el bachillerato en computación, dije yo, pero es que, ¿cómo realmente esta máquina? O sea, una cosa es programarla para que haga las cosas, pero ¿cómo realmente la máquina interpreta, hacer esos movimientos, hacer esos cosas? Entonces, saqué otro bachillerato en ingeniería en computadores. ¿Cómo diseñar chips? Los chips que están dentro de la computadora. Pero yo quiero más. ¿Cómo ese chip se enciende? ¿Cómo ese chip reacciona? Y ahí fue cuando empecé a sacar mi maestría en ingeniería eléctrica para entender cómo funcionaba. Y ya después de ahí dije yo, bueno, sí, ya vi los electrones, pero ¿cómo interaccionan esto? Y ahí fue cuando ya seguí mis posgrados con la parte de nanotecnología. Porque en ese momento estaba iniciando en los Estados Unidos nanotecnología y sentí que esa era la ciencia que me iba a dar la respuesta que yo andaba buscando desde que estaba pequeño. Las aplicaciones y el uso de la nanotecnología la gente no lo sabe, pero ya es una cuestión del día a día. Muchas mujeres usan maquillaje, se levantan todos los días en la mañana y se ponen su maquillaje. Y ellas no saben que se están aplicando nanopartículas de zinc, por ejemplo, para evitar que los rayos de sol les penetren en la piel y les produzcan cáncer de piel. La nanotecnología está en muchos revestimientos como ropas y nosotros ni siquiera sabemos. Ya la nanotecnología es algo que ya es tangible para la población en común. Lo que estamos ahorita en este momento es exactamente desarrollando procesos más complejos con la utilización de esta ciencia. El mensaje que le podría dar a las generaciones futuras realmente y a los muchachos que quieren meterse en el área de tecnología es que esto les va a permitir a ellos descubrir mundos que antes eran un sueño. El mensaje que yo le daría a ese joven o a esa muchacha que quiere estudiar carreras en ciencias, que realmente eso es lo que necesitamos, y que se siente que yo tal vez no podría hacerlo, es que sí se pueden, las cosas se pueden cuando uno quiere hacer las cosas. Es una cuestión de actitud. Es una cuestión de actitud.